Buenas tardes. Gracias, doctora Laura, por su presentación. Voy a compartir pantalla para iniciar con el tema de hoy, que es cerca de la diálisis peritoneal Tidal o Marea. Y este tema está basado en un trabajo que hicimos en el Centro Médico Nacional La Raza en el servicio de diálisis peritoneal pediátrica y es acerca de la comparación de la excreción de fósforo en diálisis peritoneal automatizada en dos técnicas. La técnica Tidal o Marea contra la técnica cíclica o la habitual que prescribimos en pacientes pediátricos. Remontándonos un poquito a los antecedentes, sabemos que la principal causa de muerte en estos pacientes, pues son de origen cardiovascular hasta en un 50 por ciento. Y la hiperfosfatemia es un factor incluso hasta independiente que favorece por sí solo la morbi-mortalidad de estos pacientes. Se reportan en las guías cádigo hasta un 30 o 40 por ciento que a pesar de estar en terapia sustitutiva, los pacientes no logran normalizar el fósforo sérico, según lo establecido en las metas. Que favorece finalmente a la calcificación de las arterias coronarias que llevan a eventos cardiovasculares agudos con consecuencias fatales. Además de que por sí la hiperfosfatemia junto con el calcitriol en los estadios avanzados favorece o forman una parte fundamental en la patogenia del hiperparatiroidismo secundario que nos va a desarrollar alteraciones óseas, todo lo que conlleva el complejo de enfermedad mineral ósea. En los pacientes en sustitución, pues la eliminación de fósforo depende de tres factores principalmente. Una es la función renal residual, que es prácticamente pues oro molido para estos pacientes, puesto que los pacientes que mejor o que mantienen los niveles normales de fósforo son aquellos que tienen algo de función renal residual. Para los pacientes que no tienen función renal residual prácticamente dependen de la terapia de sustitución. Y hablando de la diálisis en sí, aquí el que tiene una participación muy importante es el tipo de transportador que tiene el paciente. La membrana peritoneal hay que estudiarla, hay que hacerle una prueba de equilibrio peritoneal para determinar si nuestro paciente tiene un, se comporta como un transportador alto o rápido, es decir, que con tiempos cortos de permanencia en la diálisis logra mover los solutos con facilidad o si se comporta como un transportador lento o bajo, es decir, requiere más tiempo de permanencias para poder mover los solutos a través del peritoneo. O se comporta como el intermedio de ambos, un promedio bajo, un promedio rápido. Y el otro factor es la diálisis en sí, es decir, qué modalidad tiene el paciente, qué volumen de llenado tiene, si la diálisis es automatizada o es una diálisis peritoneal continua ambulatoria, la frecuencia con la que se realizan los recambios, el tiempo de permanencia. Todos estos factores van a participar en mucha o en poca medida en la eliminación del fósforo, puesto que la función renal prácticamente está perdida si es que no se tiene pues nada de función renal residual. Este trabajo tuvo como objetivo general la determinada excreción de fósforo en la diálisis peritoneal automatizada, probando dos terapias que son la técnica nocturna caída, lo de marea y la técnica nocturna cíclica. También tuvimos entre los objetivos específicos medir o determinar también el aclaramiento de urea y de creatinina, puesto que todos los trabajos similares al nuestro se basan prácticamente en estas toxinas urémicas, dejando por de lado un tanto el fósforo. En este trabajo se incluyeron todos los pacientes pediátricos con diálisis peritoneal automatizada que están en nuestro programa y en ese momento del estudio teníamos contemplados, bueno, dentro del programa 63 pacientes a los cuales realizándose PET en los últimos seis meses previos al estudio, se tomaron solo de esos pacientes los que correspondían a un tipo de transporte peritoneal bajo o lento y promedio bajo del servicio. Además, como queríamos evaluar realmente la participación en la excreción de fósforo de puramente la diálisis, se decidió tomar a los pacientes anúricos para que la función renal residual no hiciera sesgo dentro de nuestro trabajo. Entonces, de estos 63 pacientes que cumplían con los criterios de inclusión, es decir, tipo de transporte peritoneal bajo, lento y promedio bajo, más que los pacientes fueran prácticamente anúricos, solamente se lograron tener 12 pacientes para el estudio que estuvieran dentro de nuestro periodo de estudio que fue de febrero a septiembre del 2018. A estos pacientes se sometieron a las dos terapias dialíticas, el mismo paciente en dos fases del estudio para determinar cuál es la excreción de fósforo entre una y otra terapia. Hablando, remontándonos un poquito en las terapias, la diálisis peritoneal nocturna clásica o cíclica fue determinada por el ciclado de 10 horas de la cicladora, obviamente programada para cuatro ciclos en el transcurso de la noche durante 10 horas, con un volumen infundido de 1.100 mililitros por metro cuadrado, dejando al final una última infusión de 1.000 mililitros por metro cuadrado, es decir, su cavidad húmeda o su día húmedo, más el plus, o dejándole una bolsa gemela tres horas antes, antes de la conexión de la noche nuevamente, con también un volumen infundido de 1.000 mililitros por metro cuadrado. Esta era la prescripción que los pacientes tenían ya en el programa. ¿Por qué? ¿Por qué una diálisis peritoneal continua cíclica plus? Porque son pacientes que, como ya habíamos comentado, son transportadores bajos, que son pacientes que habitualmente mantienen niveles séricos de fósforo elevados, así como las toxinas urémicas, y requieren de un día húmedo para aumentar el tiempo de permanencia puesto por su tipo de peritoneo, los intercambios no se ven favorecidos por intercambios cortos. O sea, solamente considerar dejar los recambios nocturnos, cuatro recambios, en 10 horas, que más o menos tiene un promedio de permanencia de 2 horas 15 a 2 horas 30, es un tiempo muy corto para los pacientes que tienen un peritoneo con transporte bajo o lento, puesto que sí te favorece quizás un tanto a la ultrafiltración, pero no a la depuración en sí. Por eso son pacientes que se requieren tener una última infusión o día húmedo e incluso más una bolsa gemela. Entonces, esta era la prescripción habitual que tenían los pacientes y fueron sometidos durante 15 días a esta técnica ya estandarizada con este volumen de infusión que ya comentamos y al quinceavo día se solicitó tomar muestras séricas, tomar muestras de líquido de diálisis para hacer las fórmulas y ese mismo día los pacientes llevaron la máquina y se hizo el cambio de modalidad en la cicladora a una diálisis peritoneal caída o en marea, que consistía en mantener un volumen de reserva o un volumen de llenado constante al 50% de permanencia y que la cicladora estuviera haciendo solamente un recambio al 50% del volumen infundido con un tiempo de permanencia de 30 minutos. Es decir, fueron calculados los mismos 1.100 mililitros de volumen de llenado inicial y luego después del volumen inicial en la cicladora, solamente la cicladora hace el recambio del 50%, es decir, 550 mililitros de rellenado, por decir así. Saca y mete 550 mililitros en un tiempo de permanencia de 30 minutos, que los 550 serían el 50% del volumen total infundido durante las mismas 10 horas, también dejando una última infusión al final de mil mililitros por metro cuadrado y la bolsa gemela tres horas antes de la conexión nuevamente con mil mililitros por metro cuadrado. ¿Para qué? Para que fuera equitativo o similar las condiciones de la última infusión más la bolsa gemela y entonces poder evaluar solamente la técnica nocturna como tal, o sea, solo la nocturna intermitente con la TIDAL. Entonces, como ya habíamos comentado en la descripción del estudio, se comenta una fase 1, que es la nocturna cíclica, que era la que habitualmente tenían los pacientes durante 15 días, con la recepción posteriormente de las muestras céricas y de líquido de diálisis para hacer el cambio de la cicladora a una segunda fase durante nuevamente 15 días a técnicas nocturnas, TIDAL o de marea, como ya se había comentado. En el análisis estadístico ya con los resultados obtenidos de ambas muestras, la estadística descriptiva con frecuencias y proporciones fueron para las variables cualitativas y de tendencia central para las variables cuantitativas. Para la comparación de diferencias entre variables cuantitativas, se utilizó TIDAL y UDEMEN de Whitney, de acuerdo a la distribución de los datos y la chi cuadrada para las variables cualitativas. En cuanto a los resultados de esos 12 pacientes que tuvimos como la población del estudio, 75% eran hombres, eran masculinos, nueve pacientes y 25% que representaban tres niñas. Aquí tenemos una tabla de las cuestiones demográficas y tenemos que la edad promedio de estos pacientes fue de 13.64 años. De estos 12 pacientes, 10 pacientes eran un tipo de transporte promedio bajo y solamente dos de ellos eran un tipo de transporte bajo. En esta misma tabla de resultados comparativa entre ambas técnicas en la que, como habíamos comentado, además del fósforo, medimos aclaramiento de creatinina y aclaramiento de urea y sacamos un KTB semanal. En la clásica, en la cíclica o clásica, tuvimos un KTB semanal en promedio de 1.92. Bueno, a favor, pues la técnica nocturna TIDAL de 3.09 KTB. En cuanto a la depuración de creatinina semanal, tuvimos 32.8 litros por semana por 1.73 metros cuadrados, en comparación de la técnica TIDAL, que fue de 47.6 litros semanal por 1.73. En cuanto, ahora sí, a la depuración de fósforo semanal, fueron 28.2 litros por semana, en comparación a la técnica TIDAL o en marea, que fue de 34.4 litros semanales. Y en la excreción de fósforo, tuvimos 3.8 miligramos por kilo día, en comparación a la excreción de fósforo en la TIDAL, que fue de 4.78 miligramos por kilogramo día. Aquí, como vemos en la tabla comparativa, definitivamente, con la técnica TIDAL o marea, mejoramos KTB, mejoramos aclaramiento de creatinina semanal y mejoramos la excreción de fósforo y la depuración de fósforo semanal, de forma evidente. Aunque las P nos fueran significativas, probablemente por el número de muestras del paciente, que fueron nada más 12 pacientes, que eran los que cumplían los criterios de inclusión. Ahora, como conclusión, tenemos que los pacientes pediátricos adquieren mayor importancia del metabolismo de calcio y fósforo debido al gran impacto que tiene en el tejido óseo, considerando que se encuentra en una etapa de crecimiento, por lo que su alteración implica el riesgo de aparición de osteoistrofia, con desarrollo de deformidades óseas y o afectación definitiva en la talla final. Además de la aparición de calcificaciones vasculares e incremento de la mortalidad cardiovascular, que ya se ha demostrado, puede presentarse desde edades tempranas. Existen escasos reportes de estudios en la terapia TIDAL o marea y el aclaramiento de fósforo. Y hasta donde tenemos conocimiento, no hay ninguno en la población pediátrica. En el estudio se encontró una mayor depuración de urea y creatinina en comparación con la diálisis automatizada nocturna cíclica. Y una correlación también significativa en la depuración de fósforo. Así como un mayor aclaramiento de fósforo con TIDAL, aunque no fue estadísticamente significativo, probablemente por el tamaño de la muestra, consideramos conveniente una evaluación a más largo plazo para investigar si esta diferencia tiene alguna significancia clínica. Bueno, hay que recordar que la molécula de fósforo tiene una carga negativa que forma una capa acuosa formando un fosfato hidratado, aumentando así su radio molecular y ralentizando su difusión libre a través de la membrana peritoneal. A pesar de que su peso molecular es de 95 Daltons, similar a la urea de 60 Daltons y la creatinina de 111 Daltons, tiene un comportamiento diferente en la difusión por lo que ya comentamos. Entonces requiere de tiempo de permanencias un poquito más largos a comparación del resto de las toxinas urémicas. Por eso es obvio pensar que en la técnica TIDAL, al mantener un volumen remanente, un volumen de reserva, bueno en este caso el 50% de forma constante, ayuda a mejorar la depuración de esas moléculas como el fósforo o de moléculas de mayor peso molecular en el que la difusión es un poquito más lenta. Además de que el otro 50% restante que tiene intercambios cortos, el otro 50% que está rellenándose por decir así, mejora también en algunos pacientes, aunque no fue tema del estudio, mejoraron en ultrafiltración. Entonces no hay muchos estudios respecto a esto porque el costo-beneficio que cuando lo han realizado en adultos pues consideran no es importante, pero en los pacientes pediátricos en el que el control del fósforo es fundamental para la, en cuanto a la enfermedad mineral ósea, pues quizás sí, sí, sí requiere hacer más estudios de este tipo y sobre todo, bueno pasó algo muy, muy importante en cuanto a los pacientes que tienen una diálisis peritoneal automatizada, intermitente, por ejemplo, que tengan una superficie corporal de 0.8 metros cuadrados, su volumen de infusión calculándose a mil cien mililitros por metro cuadrado por cada recambio requerirá de ochocientos a novecientos mililitros por recambio. Si se programan los cuatro recambios en el transcurso de la noche durante diez horas, ósea son, ósea no, no vas a gastar ni cuatro litros de la bolsa de ocho litros porque sabemos que todo está estandarizado para adultos y las, las bolsas que se utilizan para la cicladora pues son las mismas que adultos y tienen un volumen de ocho litros, entonces mucho de ese líquido de diálisis se desperdicia, se desecha, porque nada más utilizas la mitad o la tercera parte depende del tamaño y del peso del paciente, no así para los pacientes sin adultos, ¿por qué? Porque ellos por recambios mínimo requieren dos litros, ¿no? Entonces quizás le pones cuatro litros, cuatro recambios en la cicladora son exactamente los ocho litros de la bolsa, para ellos sí, quizás sí implica más costo, pero en algunos niños se pudiera aprovechar ese líquido de diálisis y obviamente individualizar cada paciente para ver, este estudio fue precisamente por eso, para abrir las posibilidades de terapias, de poder tener más opciones, poder individualizar al paciente y darle la terapia que más se adecue a sus, a sus, a sus requerimientos, si tiene función renal residual, si no la tiene, si tiene un, si es un transportador rápido, si es un transportador bajo, promedio bajo, este, y entonces poder favorecer a estos pacientes, pues de esa forma, ¿no? Entonces, digo, hacen falta más estudios, muestras más grandes para que sea más significativo. También es importante comentar que no tuvimos ningún efecto adverso, afortunadamente, los pacientes incluso refirieron la mayoría a sensación de bienestar, bioquímicamente no hubo alteración a otro nivel porque obviamente estuvimos, al tener más líquido de diálisis, hay más carga de glucosa, estuvimos vigilando triglicéridos, colesterol, glucosa, o sea, metabólicamente, al menos en el, a corto plazo, pues en los 15 días de cada terapia, no vimos repercusión o alteraciones importantes a nivel bioquímico. Y, este, si hubo, pues, este, pues, mejoría en los niveles, en los niveles de fósforo, este, obviamente aquí también, eh, es importante que uno de las, de los, eh, sesgos del estudio es también que sus pacientes utilizan quelantes de fósforo, o sea, algunos llevan restricción hídrica, la llevan bien, a buen apego dietético y otros no, por eso no, no quisimos tomar, pues, otras variables más que simplemente la excreción y la depuración, eh, medida, eh, de forma cuantitativa en, en ambas terapias. Entonces, pues, muchas gracias, espero que, que les haya gustado, eh, seguramente estaremos haciendo como más, más trabajos y, este, ojalá tengamos la oportunidad de poder seguir comentándolos. Y bueno, quiero agradecer a todos por escucharme, pero sobre todo, gracias inmensas a mi maestro, el doctor Matos, que creo que mucho de lo que soy, se lo debo definitivamente a él, sé que donde quiera que se encuentre, está regocijado de, de alegría, por todo lo que ha sembrado, por todo lo que, lo que ha dejado, seguro su, su legado va a continuar. Gracias infinita, espero que, que esté descansando en paz, que lo extrañamos muchísimo, muchísimo en el servicio, de verdad que es, es, es una ausencia enorme la que se siente, pero pues bueno, que esperemos que él, de donde quiera que esté, esté feliz, esté contento y sobre todo esté tranquilo. Muchas gracias, este, buen, bonita tarde. Gracias. 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 Gracias.